Es la calor. Qué brutal. Qué brutal, Montes. Tengo el personal trainer man. Gracias por... Es que ese físico no viene solo, Montes. Es para mí solo. Es para mí solo. Yo no quiero a nadie que... Alrededor. Esos clubes que la gente andan raspillando, los gordos por ahí. No, señor. Personal trainer man para mí solo. Trainer man porque es el apellido. Judío. Trainer man. Judío. Este, bueno. Señores, miren qué linda música de Florencia Núñez que ayer en los grafitis se ganó todo. Qué grande. Tremenda ruta. Se ganó todo en la Florencia. Ganó seis, seis grafitis. Se ganó, ¿eh? Esta chiquilina de Rocha que arrasó con todo. Felicitaciones a todos, a todos los músicos. En un año muy difícil, ¿eh? Los premios grafitis volvieron. Qué lindo. Bien. Otra información importante para todo este país, señores. Para todos, ¿eh? Monté. El presidente nacional, el señor... De Curnex. ¿Qué de Curnex? Deja la presidencia. ¿Cómo era? De Curnex. De Curnex. De Curnex. Deja la presidencia nacional y no se tira de nuevo a presidente. Pero va a seguir trabajando en el club. Va a seguir trabajando en el club, va a agarrar la cantina del club. No. Le hace unas buenas milanesas. No, mentira. Dijo que apoya, como dicen, que va a apoyar la otra fórmula, que es la de Fuentes y Balbi, en el caso de que Sangaro no se presenta. Claro. Sangaro está, vamos, Fadi. Sangaro. Yo estoy detrás, yo estoy detrás. Está atrás de todo. Es como Sanguinet tiene partido colorado de la Cuca. Sí, sí. Controla todo. Apoyo la candidatura de Sangaro a la presidenta. ¿Sabes qué lindo sería? ¿Es Fuca presidenta? Pará, ¿alguna vez fue una mujer presidenta de algún club? De Rampla, la primera. Isabel, Isabel Peña. Sí, señor. Qué bien, Rampla. Sí, como siempre, abriendo el camino en la vanguardia. Y Nacional y Peñalón nunca. No, Nacional y Peñalón nunca. No, Presidenta no. Cerro también tuvo presidenta mujer después de Rampla, por suerte. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. José Pedrano Basso será extraditado a Paraguay tras su detención en Uruguay. Paraguay, ahí está, ahí está, ahí está, no deja de ser noticia, el peirano. ¿Qué le pasa? El banquero está prófugo de la justicia paraguaya, ¿no? Porque, claro, todavía no lo podían llevar para Paraguay hasta que no se termine. La pena acá. Se terminó la pena acá y lo llaman de Paraguay. Qué pena, ¿eh? O sea, acá ya salió, pero ahora marcha Paraguay que allá lo van a sentar en el banquillo, ¿no? Es peligroso sentar a un peirano en el banquillo, en el banco, en cualquier cosa, nunca. Nunca, nunca lo sientes. ¿Eh? Claro, ni banquillo de los acusados podés sentarse. Esto te hace quebrar, hasta el banco de suplentes te hace quebrar. Pero bueno, como quien dice, lo van a depositar en Paraguay a plazo fijo. Es casi una cuenta offshore. ¿Qué lo tiró estos peiranos? ¿Cómo le gusta el chijete? Bueno, turismo volcánico. Ahora, era lógico. Yo cuando veía las cosas del volcán ese, las palmas esas, dije, está acá, uno se avivó y empieza a hacer turismo para que los turistas vayan a ver el volcán, dicho y hecho. Una de las turistas que venía de... Sí, claro. Una agencia de viajes especializada en Islas Canarias acerca a los más curiosos a escasos kilómetros del volcán de la Cumbre Vieja. Dios mío. Los acerca para ahí, mirá, mirá cómo viene el volcán, porque llóvate un paraguas por las dudas, por si cae alguna lava. Algo, mirá si te cae un cacho de lava. Una de las turistas que venía de Islandia nos dijo que había visto 15 volcanes en erupción en toda su vida, pero que nunca había visto una erupción tan impactante como esta. ¿Te das cuenta? Hace un mes ya, además, que estaba en erupción. Está saliendo, saliendo, como viste esos granos que tenés que no termina de... ¡Ay, no! ¡Mirácte! Ahora que estamos... Yo digo una cosa, ahora que estamos carne y uña con los chinos, ¿no le podemos pedir para incentivar el turismo que nos hagan un volcán artificial en el cerro? No, está loco. No, tú viste ahí, tranquilo. En la punta del cerro sacás el fuerte ese, que ya no sirve. No, no. Ya pasó. Los españoles no invaden más. Hace años que no invaden más. Ponés ahí, abajo, una buena garrafa, ¿no? No, está loco. Una garrafa, ponés de... Garrafa, garrafa. Una ráfaga grande, ¿me entendés? Una vez un amigo mío empezó a trabajar en el acodique, uno de esos, y ¡ah! Estoy muerto de cargar ráfaga de gas. Garrafa. Entonces ponés ahí, y le va mostrando a los turistas, ¿viste? Prende ahí la hornalla. Bueno, acá tiene el volcán Chapiteca, le ponés un nombre, Chapiteca. Claro. Chapiteca. En constante ilusión, cuando pasa el león y los turistas ahí, ¿viste? Le decís al loco, ¡ah! Prende la hornalla, prende. Prende. Y después, si quieren, por ejemplo, llama más grande o extra lava, son 100 dólares más. ¿Qué? Es un buen negocio Todos te lo cobran aparte ¿Alguna fue al Vaticano? No, yo fui ¿Vos fuiste? ¿Te gustó? ¿Viste al Papa o no? Yo estuve con el Papa Yo sí, yo estuve con el Papa El Cholo estuvo El Cholo estuvo con el Papa ¿Con cuál Papa? Juan Pablo II Mirá vos, el Cholo Del carnaval de Río al Papa No, no, es impresionante, Cholo Tiene escala Tiene muro arriba Él no tiene techo No, no, es impresionante Él no tiene techo ¿Eh? Claro No, nunca te encarrilaste al final en la vida, Cholo Te encarrilaste Ni con el Papa te encarriló, Cholo ¿Te dice que uno ve al Papa y se encarrila? Imaginate Vos ves eso y te portás bien para toda la vida No El Papa es como lo más cercano a Dios que te... Claro Es un trámite antes Es un escritorio antes Claro Es como el mejor amigo Cuando la gente lo ve a usted ¿A mí? Sí, ¿en qué...? ¿En qué se convierte? ¿Tiene una transformación? ¿Te dice? No sé, porque cuando uno lo ve al Papa de repente, bueno, se encamina o se transforma Cuando lo ve a Montelongo, ¿qué le pasa a la gente? Pasan cosas, pasan cosas Me da mucho afecto, mucho cariño Desde la puerta de casa siempre están, ahí haciendo como vigilia ¿Eh? Una vez, les voy a contar esto Estaba en Roma yo, yo viajo mucho Y estaba en Roma Y vos sabés que entré al Coliseo Romano Ajá Por supuesto, como todo turista Sí, claro Entro ahí, miro así Y no podía creer, ¿viste? Y de repente, está, pa, pa, ha sido así Y de repente, como dos, empiezan a gritar en los botijales ¡Montelongo! ¡Montelongo! ¿En Roma? Ya, está Montelongo en el Coliseo, adentro ¿En el Coliseo? Adentro del Coliseo Está Montelongo y ahí eran como 15 de un liceo, no sé dónde eran ¡Qué demás, Montelongo! ¡Vamos, saca fotos, Montelongo! Y ahí les cobré 50 dólares ¡No, Montelongo, qué horrible! Sí, odio Hice como 500 dólares Sí, claro ¡Qué papa la vida! ¡Qué papa la vida! Lo más cerca que estuvo del papa Mujer dice que quedó embarazada Mujer dice que quedó embarazada por una ráfaga de viento en Indonés No, ahí toma Tremendo, es tremendo Tremendo, claro que puede pasar ¿A quién le pasó? Había un frío que te... ¿Eh? No, decime Un viento que ni te digo Escuchame No se puede confiar en nadie ni en el viento ya, vos Y los vientos de antes ¿Vos te acordás de lo que eran los vientos de antes? Había más respeto en los vientos de antes ¿Eh? Había más respeto en los vientos de antes Tenían código, los vientos de antes tenían código Tenían valores, no como los vientos de ahora Que se vienen y ya Te volteé ¿Eh? Lo peor del viento es que te agarra desprevenida 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 y... Tírate, como una parte al medio No, bueno Después de realizar la oración Después de realizar la oración de la tarde Encima, con oración y todo Estaba acostada boca abajo Ay, cará Y de repente sentí que la ráfaga de viento Entraran mis piernas Claro, con la... Ahí le dijo el marido Cerrá la ventana que te entra el chijete No, monte O cambiá los burletes, le dijo Cambiá los burletes No, ay, tatía Bien, decía mi abuela Chiquilinas, no harán las piernas en los días de viento No De un dicho de mi abuela Se ve que ya en aquella época La joven mencionó que estaba acostada boca abajo Y luego de sentir el viento Su estómago comenzó a hincharse Ay, se fue instantáneo Instantáneo Como la sopa instantánea Ay, es tremendo Se hinchó Ves esta panza que ves acá Es todo viento esto No es pancacero Y también tenía las piernas Bueno También sí Estaba boca abajo Con mucucá Bueno En 15 minutos después del suceso Comenzó a tener fuertes dolores de abdomen Que al no disminuirlo obligaron a visitar al médico Lógicamente Y un poco lo que decía Lucía ¿Cómo ya se le entró de 3 kilos Pesó la botella y se le entró Ah, ya se está En el día fue En el día Ni nueve meses ni nada Una criatura de... Qué raro Qué buen servicio Y debe haber un día mundial del viento Ahora que estoy pensando Debe haber Capaz que justo fue ese día Que vino Pácatel Le dio con... El viento la reconoció Reconoció Ah, reconoció Ah, bueno, menos mal Este, bueno La mujer en realidad No pasó eso del viento Sino que los médicos Se explicaron cuál es Dijo que Los médicos dijeron Que la mujer tuvo un embarazo críptico En el cual La madre desconoce Que va a tener un bebé Hasta que entra a la labor de parto ¿Puede pasar eso? Puede pasar Sí, puede pasar ¿Pero cómo no te das cuenta Que tenés una criatura De tres kilos adentro? Difícil Lentini, la mujer También te digo Mira, Kedi, ¿eh? Bueno, no te puede pasar Kedi, Kedi Lento Había un programa Que se llamaba No sabía que estaba embarazada Y trataba Justamente esos temas Justamente Mirá vos Ahora, qué increíble Lo del viento, ¿no? Qué triste Porque una vez que lo reconoció Y todo Después que le digan No, no No, no sos vos Voló ¿Sabés cómo lloraba el viento? Se voló Lloraba A mí me pasó Que yo tuve 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 Yo tuve una novia Una vez Va, mi matrimonio anterior En realidad Yo soy casado En terceras nupcias ¿Ah, es en terceras? Terceras nupcias Y ella, bueno Tuve un hijo Tuvimos un hijo ¿Cómo tuvo o tuvimos? Era tuve o no? No, no porque ¿Qué pasó? Estuvo discutido El partido Porque sale Veo el hijo Me dice Acá tenés Y era rubio De ojos celestes El nene Bueno, pero siempre Un abuelo, Monti Claro No, yo no tengo abuelo Yo vengo de allá De las montañas de Armenia No había un rubio Nunca ahí No Todo, todo Tudo, peludo Medio Medio Monetti Le digo ¿Cómo es? Le digo el asunto No, me dice ¿Sabés lo que pasó? Ese no es mío Le digo No, lo que pasa es que Estuve toda la tarde Con el ventilador Ay Y ahí el viento Claro Porque ya lo ponen El máximo, viste Claro Nos vemos señores La vida Con desayunos informales Es una Papa Alegría Para todo el mundo Nos vemos ahí Me enamoró